Voy a destacar dos de ellas, en este caso porque amerita su noticia ya que es para alertar sobre esta cuestión de las conducciones peligrosas. La primera se registró aquí en la ciudad de Marcos Juárez, ambas, la primera se registró a las 6.30 horas cuando comenzamos a tomar conocimiento a través de varios llamados telefónicos a la línea de emergencia 101, dando a conocer que por zona céntrica circulaba un vehículo, un automóvil de color Bordeaux, el cual como característico le faltaba el paragolpe trasero y lo hacía en alta velocidad por la zona céntrica. Es así que los vehículos fueron, los móviles policiales fueron ubicándose en la zona céntrica a fin de deslizar este vehículo. Es así que se toma, observando este vehículo, el paso por Raúl, el paso por calle Beiró, doblando este imprevistamente por callejón Chacabuco, lo que produce un choque frontal con un vehículo ahí, un Renault Logan que se encontraba correctamente estacionado. Este, ya te digo, lo colisiona frontalmente, lo arrastra a unos 20 metros, lo deposita sobre la vereda norte, continuando así su marcha, a pesar de estar el vehículo frontalmente averiado. Este, hace caso omiso el personal policial de detener su marcha, el personal policial se abocó de evitar que este colisione con otro vehículo y cause algún otro daño y ponga en riesgo la vida de terceros. Es así que se pudo lograr finalmente su detención en calle Ascuénaga y O'Higgins. Allí, el vehículo que presentaba una gran avería, como te digo, era conducido por un joven de 18 años, de 19 años, disculpame, fue solicitada la presencia de personal de tránsito municipal, que a través del Alcotex se pudo determinar que este tenía 1.8 de halitosis alcohólica, lo que, lógicamente, se produjo su aprehensión y el traslado aquí a la sede policial, que dando orden y disposición después, en primera instancia, se procedió al secuestro de su vehículo, también que fue alojado aquí en sede de la departamental Marcos Juárez. ¿Este joven continúa detenido, Francisco, o ya ha recuperado la libertad? No, continúa aquí, continúa aquí, ¿no es cierto, Marga? Ha prendido hoy en horas de la mañana, se lo estará notificando, lógicamente, de todas sus circunstancias, ya que, imagínate, se encontraba en esta obviedad y nosotros necesitamos que esté sobrio, lógicamente, para que tome cuenta de las actuaciones administrativas que se le dan en curso en coadas en su contra, ¿verdad? Y además que tome conciencia de lo que podría haber provocado a terceros, no solo a él, ¿no?, en este tipo de conducción. Es así, Marga, es así. Hasta hace poco tomamos, recientemente tomamos contacto con él, en donde él manifiesta no recordar haber tenido esa maniobra y hasta entender que el personal policial ha sido el que le ha colisionado el vehículo y no él. Así que, que verás, Marga, en el estado de Brieda, que se ha encontrado este joven. Muy bien. Bueno, Marga, también destacar aquí una conducción peligrosa, que felizmente, y a pesar de haber recibido lesiones subconductor, digo, felizmente, pudo haber sido de lamentar a alguna persona, o por lo menos haber lesionado a alguna persona. Felizmente, no ha sido así. O sea, felizmente, no puso en riesgo a ninguna persona, ningún terce. Esto aconteció a las 11 y 20 horas del día domingo. Marga, personal de la patrulla preventiva, que se encontraba de recorrido sobre Ruta Nacional Número 9, a la altura, más precisamente, a la altura de la estación de servicio Magdalena. Observa el paso de un FIA 128 de color blanco, que lo hacía a alta velocidad. Este esquivó a todos los vehículos que se encontraban detenidos en las zonas de semáforos. O sea, pasó todos dos semáforos en rojo. Situación esta que fue alertada por este móvil policial para que los otros vehículos tomaran cuenta de la existencia de este vehículo. Situación así que una patrulla observa a este 128 detenido en calle Los Piamonteses, con sentido hacia el sur. Este FIA 128, por lo que proceden al control del mismo. O, calle Piamonteses, ya te digo, con sentido al sur, casi a altura Avenida Santa Fe. Es allí que el personal policial, una vez tomado contacto con este, este insistía en dar arranque al vehículo. Se ve que se observaba que se había detenido su motor. Este insistía en ponerlo en marcha. Fue así que el personal policial le solicita descienda del vehículo. Este se notaba agresivo con el personal policial. Por lo que en un momento logra poner en marcha el vehículo. Es ahí donde el personal policial intenta retirarlo de su habitáculo. Comienza ahí un forcejeo con el personal policial. Este logra poner en movimiento el vehículo. Arrastra a uno de los efectivos, el cual se había quedado enganchado en la puerta del vehículo. Este lo arrastra a unos 10 metros aproximadamente por el asfalto. Al efectivo policial, este logra desencajarse. Este cierra la puerta y sale a gran velocidad. Es así que el personal policial luego observa que fue tanta la velocidad que había tomado este vehículo que cuando pasa, sobrepasa el babén ubicado en calle Los Piamonteses y Belgrano, este pierde la tracción al levantarse el vehículo por el babén. O sea, pierde la tracción en sus cuatro ruedas y comienza a hacer vuelcos sucesivos. Trasladándose este vehículo en diagonal hacia la vereda este, donde aplasta con su techo una motocicleta, transita rodado con su techo hasta colisionar con dos vehículos más que se hallaban estacionados. Felizmente se encontraban algunos vecinos justamente en su vereda cuando vieron el desplazamiento de este vehículo, ingresaron a su domicilio, evitando así que esto lo llevara por delante. Bueno, este joven logra salir de su habitáculo, es ahí que se necesitó cinco efectivos y algunos vecinos que colaboraron para reducirlo, ya se presentaba una gran alteración. Lógicamente una fuerte agresividad hacia el personal policial y algunos civiles. Es así que una vez reducido continuó con su altitud en el hospital, lo que debió personal médico cedarlo. Es así que se pudo observar en el interior de su vehículo un envase de una bebida alcohólica conteniendo la mitad de su elemento líquido en el interior. Al igual también de una etiqueta de cigarrillo, un envoltorio de nylon frente a testigos y a través de una prueba de reactivo se pudo determinar que se trataba de cocaína, esta aproximadamente al gramo, ¿verdad?, de cocaína. Bueno, es así que ha quedado actualmente, está en el hospital Abel Ayerza, en custodia de personal policial, ya que se encuentra a orden y disposición del juez en primera instancia, las lesiones recibidas por él, que es una lesión cortante en la altura de su frente, que es de carácter leve, al igual que el personal policial que arrastró, que presenta raspadura desde la cadera a toda su pierna izquierda, son de carácter leve. Bueno, hoy el sargento Damián Pivas, quien fue quien arrastrara estos 10 metros, se encuentra con curaciones, finalizadas sus curaciones, y seguramente promoverá la acción penal que corresponde. Francisco Pivas se encuentra también con lesión leve, ¿no?, nada grave. No, no, con lesiones leves. Felizmente, a pesar de que pasó muy cerca la rueda trasera de su pierna, ¿verdad?, pudo lograr evitar que lo pisara con su rueda trasera. Terrible. Sí, una situación incontrolable suele pasar para nosotros, y particularmente entiendo que estaba bajo acción de, era lógico entender, o es lógico entender que está bajo una acción de algún tipo de estupefaciente por la agresividad y su energía, ¿verdad? Te digo que tuvimos que depender de cinco efectivos para lograr reducirlo, y a pesar de haber sufrido, ¿no es cierto?, un accidente. Para que bobeas y la colaboración de algunos vecinos también, quienes lograron colaborar con el personal policial para ser reducido, y situación que continúa allá en el Hospital Abel Ayer. Sí, señor.